El juicio de los pueblos, capítulo 63. ¿Quién es ese que viene de Edom, de Bozra, con ropaje teñido de rojo? ¿Ese del vestido esplendoroso y de andar tan esforzado? ¿Soy yo que hablo con justicia, un gran libertador? ¿Y por qué está de rojo tu vestido y tu ropaje como el del que pisa en el lagar? El lagar he pisado yo solo. De mi pueblo no hubo nadie conmigo. Los pisé con ira, los paté con furia y salpico su sangre en mis vestidos y toda mi vestimenta he manchado. Era el día de la venganza que tenía pensada. El año de mi desquite era llegado. Miré bien y no había auxiliador. Me asombré de que no hubiera quien apoyara. Así que me salvó mi propio brazo y fue mi furia la que me sostuvo. Pisoté a pueblos en mi ira, los pisé con furia e hice correr por tierra su sangre. Meditaciones sobre la historia de Israel. A su espíritu santo. Y él se convirtió en su enemigo y reó contra ellos. Entonces se acordó de los días antiguos de Moisés su siervo. ¿Dónde está el que los sacó del mar? ¿El pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en él su espíritu santo? ¿El que hizo que su brazo fuerte marchara al lado de Moisés? ¿El que hendió las aguas ante ellos para hacerse un hombre eterno? ¿El que los hizo andar por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran? ¿O al ganado que desciende al valle? El espíritu de Yahvé lo llevó a descansar. Así yaste a tu pueblo para hacerte un hombre glorioso. Observa desde los cielos y ve desde tu aposento santo y glorioso. ¿Dónde está tu celo y tu fuerza? ¿La conmoción de tus entrañas? ¿Es que tus entrañas se han cerrado para mí? Porque tú eres nuestro padre que Abraham no nos conoce. Ni Israel no recuerda a tú, Yahvé. Eres nuestro padre. Tu nombre es el que nos rescata desde siempre. ¿Por qué nos dejaste errar, Yahvé? Fuera de tus caminos, endurecerse nuestros corazones lejos de tu temor. Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. ¿Por qué? El enemigo ha invadido tu santuario. ¿Tu santuario han pisoteado nuestros opresores? Somos desde antiguo gente a la que no gobiernas. No se nos llama por tu nombre. Ah, si rompiera los cielos y descendieras ante tu rostro los montes se derretirían.